... Daros las gracias de estar aquí, una mañana de sábado, en la Firmoteca, en el último día oficial del festival, aunque he de decir, y eso quiero explicarlo bien, que normalmente clausuramos siempre los sábados, este año por circunstancias ha sido ayer viernes, y esto que va a ocurrir ahora sería normalmente el viernes. ¿Por qué nombro esto? Porque para el Festival de Cine de Zaragoza es una gran satisfacción volver a recuperar dos elementos para nosotros fundamentales. Antes de la, dicha esa pandemia, vamos a hablarlo con claridad, nosotros teníamos una colaboración con CIMA, donde hacíamos una jornada CIMA, precisamente el día antes de la clausura. Para el Festival de Cine de Zaragoza era importante ese elemento, incluso había un premio a CIMA. Bueno, por circunstancias se paralizó después, pero también volvemos a reencontrar a un viejo amigo, a una amiga, en este caso, que es el Instituto Francés. Hace unos años también colaboramos con el Instituto Francés, un par de años, y este año volvemos a colaborar aquí en el Instituto Francés, colaborando con el Festival. Porque esta jornada, esto que vamos a tener ahora aquí, que por cierto, os voy a decir que se va a grabar entera, y que luego se podrá disfrutar para los que habéis estado y para la gente que no ha podido venir, por nuestro canal y por el canal del Instituto Francés, etc. Bueno, pues que sepáis que para nosotros, en esta 28 edición, volver a recuperar de esta forma, en este formato, gracias a la intervención del CECA, que no solo ha intervenido también en buscar las que van a participar en la mesa, sino esa colaboración del Instituto Francés, y no me voy a olvidar de alguien muy importante, un patrocinador, que gracias a él, a este patrocinador, que es el Instituto de la Mujer, el Instituto Aragones de la Mujer, pues viene como nuevo patrocinador al Festival, y os recuerdo la... solo termino con esto, Casablanca, cuando el Bogart decía, espero que esto sea el comienzo de una bonita amistad. Ahora, doy paso a la directora del Instituto Francés, para que os dé la bienvenida también, y luego ya disfrutaréis poco a poco, y a la persona que es del Instituto de la Mujer, y a CECA, ya llevará la mesa, por favor. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Arche. Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, es un honor para nosotros poder retomar esa colaboración de esta manera. Como lo comentó Arche, hace unos años ya teníamos algún vínculo con el Festival, y a través de CECA, este año, retomamos un vínculo que esperemos que se pueda prolongar en el futuro. La Mesa de la Onda de hoy, Caminos Recorridos y Leyes de Cine para la Igualdad, tiene... bueno, se enmarca en un proyecto nacional del Instituto Francés de España, que se llama Mujeres en el Foco. Como bien lo indica el nombre, este proyecto tiene como vocación visibilizar a las mujeres en distintos ámbitos culturales y artísticos. El año pasado fue la primera edición, que la verdad fue un éxito a través de las distintas antenas en el país, y fue en torno al lugar de las mujeres en la industria musical. Entonces, tras el éxito de esta primera edición, el Instituto Francés de España, con el apoyo financiero del Instituto Francés de París, retomó la iniciativa para un segundo año consecutivo, este año dedicado al mundo del cine y al entorno audiovisual. Hubo unos encuentros similares a los de hoy, ya en Sevilla y en Bilbao, y hoy en Zaragoza es el último encuentro de esta edición de Mujeres en el Foco. El encuentro de hoy tiene como objetivo plantear reflexiones en torno a las medidas que se implementan y se han implementado en ambos lados de la frontera, tanto en Francia como en España, para tratar de resolver la cuestión de las desigualdades que pueden sufrir las mujeres en el mundo del cine. Y bueno, luego Keca os dará un poquito más de detalles sobre cómo va a dirigir esta mesa redonda. Quisiera yo terminar agradeciendo a todos nuestros colaboradores y patrocinadores. Por supuesto, muchas gracias a Archie y a Keca por aceptar esta propuesta e incluirla dentro del festival. Agradezco también, como lo mencioné anteriormente, al Instituto Francés de París y al Instituto Aragonés de la Mujer por el apoyo financiero sin el cual no sería posible este evento. Por supuesto, agradecer también a todo el equipo de la Filmoteca que nos permite hacer este encuentro en este maravilloso espacio. y agradecer también a nuestras tres magníficas invitadas que ahora os presentará un poco más en detalle cada una de ellas. Fanny de Casimequer que nos viene de Francia. Merci beaucoup, Fanny, d'avoir accepté la invitación. Marta Cabrera y Sara Manzanet. Muchísimas gracias a las tres. Espero que disfruten mucho del encuentro. Y se doy la palabra a Keca López, coordinadora del festival y también moderadora de esta mesa redonda. Merci beaucoup. Yo no me voy a extender mucho más, entonces es un poco como subimos, ¿no? Y os vamos un poco a hablar de cómo se plantea este debate en torno a... Ah, sí, perdón. Eso. La propuesta que hemos hecho con nuestras tres conferenciantes es un poco como hablar de las dos diferentes asociaciones que vienen, que es CIMA, y luego el colectivo 50-50, y un poco como que nos hablen de sus orígenes y de las actividades que realizan. Y luego también sería un poco como hablar dentro de ese origen, o sea, de cosas y de medidas prácticas que están funcionando a día de hoy, pues en diferentes partes a nivel como de subvenciones, a nivel como de laboratorios, ¿no? Como medidas prácticas que realmente sí que están haciendo como cambios que se noten en la industria de una manera así como sensible. Y luego tendríamos como un último bloque que sería un poco como intentar hablar de qué camino un poco como que nos queda por delante como para recorrer, cuáles serían como un poco como de deseos. Y bueno, yo simplemente como lanzándole, volviendo a la idea que lanzó el Instituto Francés, era un poco como partir de la idea de este cine o momento post-MeToo en el que vivimos, que un poco como por recordar es como que en el 2017, pues en Internet se empiezan a lanzar un montón como de manifiestos de mujeres de la industria del cine que empiezan a denunciar lo que habían sido comportamientos abusivos en la industria, y eso ha generado como todo un cambio de paradigma en estos años, ¿no? Aparece como cima, tenemos un poco como esta fotografía aquí detrás que es la de Kans, que en un momento dado las realizadoras y actrices y un montón de gente, de mujeres, se posicionan, ¿no? Y es un poco peculiar porque venimos como de este post-MeToo, aún casi como se acabó, ¿no? Que tuvimos hace cuatro días, y que pasa un poco de esa figura, un poco de la denuncia, allá a una cuestión ya como súper contundente, de cómo desde un momento dado unas jugadoras de fútbol plantan cara a una situación, ¿no? Y le dan la vuelta y esto otra vez vuelve a abrir el melón que se abrió en el 2017 con el MeToo y que ha traído como un montón de cosas. O sea, yo creo como que esto está como presente en todo lo que hablamos de alguna manera y luego también cómo ha cambiado el cine en estos últimos años, ¿no? O sea, la etiqueta esta de el cine post-MeToo, ¿no? O sea, la de Barbie, la película, un taquillazo, ¿no? Una historia completamente que se le ha dado la vuelta con unos toques feministas súper altos. Es una película que si la pensáramos quizás hace 15 años, nadie se lo hubiera podido imaginar, ¿no? Ha sido un poco como ciencia ficción. Entonces, un poco como... Bueno, yo creo que es un poco como el contexto del que venimos. Y bueno, simplemente eso. Que si queréis empezar un poco como cederos la palabra, hablar de las asociaciones. Sara Montanegui es la delegada de Valencia, de CIMA. Fanny de Casemiquel, Francia, colectivo. Y Marta Cabrera es también miembra de CIMA, socia. Y ella también es como productora y realizadora afincada en Aragón. Entonces, esto sería un poco como la composición de la mesa y ver un poco cómo se habla desde los diferentes sitios. Entonces, no habíamos pactado orden, la verdad. Ha sido todo como muy fluido, pero bien. Entonces... Ahora, ah, genial. Es que no tengo que tocar los micros, pero por si acaso me los cabo. Bueno, pues muchas gracias, Keika. Gracias, Archie. Gracias al festival por invitarnos y organizar esta mesa que sé que ha sido difícil de poder hacer y aún lo apreciamos más. Bueno, tengo que decir que mi madre es aragonesa y me encanta estar aquí hoy. Me acompañan mis tíos, que han venido a acompañarme. Y, bueno, pues me siento también muy en casa. Y, bueno, como decías, yo soy la delegada de CIMA en la Comunidad Valenciana. CIMA es una asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales que nació en 2006. Creada, pues, por un grupo de cineastas, entre las que estaba, pues, Icia Arboyaín, por ejemplo, que se dieron cuenta que empezaron a juntarse a hablar de sus problemas a la hora de hacer radajes, a la hora de intentar acceder a producciones, a la hora de poder contar sus historias y se dieron cuenta que atrás tenían los mismos problemas. Y lo que fue una cosa de nos juntamos para quejarnos entre nosotras decidió hacerse una asociación que ha crecido en estos 18 años que lleva la historia y que ahora mismo somos 1.200 socias en toda España. Y cada vez somos más. Y trabajamos muy directamente y de la mano con los gobiernos. O sea, no se puede trabajar de otra manera si quieres cambiar las leyes. Si queréis, por hacer un resumen así muy general, porque tampoco. Desde la Junta Directiva de CIMA tenemos diferentes redes de actuación, pero, bueno, fundamentalmente en 2017, que también es un año que marca antes y un después en muchas cosas, es la primera vez que el ICA, el Instituto de Cine y Audiovisual del Ministerio de Cultura de España, que es quien gestiona todas las subvenciones económicas para las producciones cinematográficas en España, fue el que empezó a aplicar medidas positivas de acceso a obras hechas por mujeres, con su primer director. Y en 2018, con la llegada de Beatriz Navas, la siguiente directora de Erika, fue la que aceleró mucho más este trabajo. No por casualidad, sino porque CIMA estaba detrás. Desde el año 2015, CIMA empezó a hacer unos informes anuales sobre el estado de la mujer en el largometraje español. Y es la única manera de que un político te haga caso. O sea, ir con números. Y hay que hacer informes, y hay que hacer estudios, que son cifras, que son reales, y que es la única manera que vamos a un político y decimos, miren, porque ya puedo preguntar, seguramente la sensación que tenemos todas y todos aquí es que las mujeres hacen cine como cualquier persona más, seguramente tenemos esa sensación. Pero os pregunto a una directora de cine español así de golpe qué nombres os preocupen. Lo podéis decir si queréis, a mí os de aquí dijera. Y Cia Goyai, Isabel Este, Pablo Ortiz, Carlota Pereira. Muy bien. Pues los últimos 20 años, todas las respuestas siempre han sido de saber cuánto y Cia Goyai. Y alguna más, que bueno, como si aquí sois cinefilos, conocéis alguna más, pero es cierto que, aunque la sensación real es que las mujeres hacen cine, el conocimiento de esas mujeres es muy limitado por parte del público general y luego las cifras son más que eso. Entonces, nosotros trabajamos por cambios legislativos desde 2015 en la representación de igualitario en la industria de la mujer, el acceso en igualdad de condiciones a puestos de responsabilidad, puestos de responsabilidad en el área creativa, en el área artística, en el área técnica. Y la igualdad de género, al final, es algo fundamental para que estemos en una sociedad democrática avanzada, porque estamos hablando de igualdad, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de acceso a dinero público, no estamos hablando de ninguna fantasía. Entonces, tenemos incluso todas las miradas, es decir, ¿quién cuenta la historia? ¿Quién está contando la historia? ¿Qué miradas está haciendo sobre la historia? Todas y dos tenemos derecho a acceder a él. Entonces, de esa manera, desde CIMA, hemos ido rompiendo esas barreras y ahora poco a poco estamos mejorando las cifras, pero aún así, no superan el 36% de presencia femenina en obras. No sé si queréis que te doy la palabra y yo os sigo en San Morrero, yo que os dejo a ti. Pero bueno, como resumen, lo importante es que nos decimos. Yo hace tres días estaba en Lisboa que se presentó el nuevo informe hecho por la Asociación de Mujeres Cineastas de Portugal, que la asociación nació hace un año y medio y no tenía ningún informe hecho y no hay ningún tipo de acción positiva en el gobierno en Portugal dirigida a la igualdad de género en la audiovisual. Y con este informe que presentaron hace dos días, esperemos que puedan conseguirlo porque al final es una cuestión de que el asociacionismo es el que tiene que hacer cambiar la ley. Es superimportante. Gracias, César. Para hablar un poco del lado francés y del contexto de creación del colectivo 50-50, el colectivo 50-50 se creó en 2018 también después de todo el contexto del movimiento Me Too y del caso Weinstein, pero en Francia no hubo, como decías, un cambio de paradigma. No pasaba casi nada, no hizo una revolución como hubo en Estados Unidos. no se liberó tampoco los testimonios y las denunciaciones. Entonces se juntaron cineastas, productoras, distribuidoras, para decir qué hacemos. Es un momento superimportante en la historia del feminismo, en la cultura, en el cine, y hay que aprovechar de este momento para tomar la foto también. Es que era muy importante para hablar y para hacer que este tema fuera escuchado. Entonces se juntaron y crearon el colectivo 50-50. Y había una asociación también de mujeres, pero la cambiaron de nombre e hicieron algo importante que puede parecer un poco simbólico, pero que era la subida de las escalones de Cannes en 2018, que dio varios fotos y esta forma parte de estas fotos para denunciar exactamente lo que dices, es con cifras, qué está pasando en el cine de hoy. Y entonces se dan cuenta que empieza con las violencias, con lo de Me Too, pero también eso quiere decir que hay una desigualdad también en cómo formamos parte de la industria. Si las mujeres son 15%, ¿cómo va a depender la voz para denunciar lo que está pasando a nivel de las violencias? Entonces todo está relacionado. La lucha contra las violencias, la paridad, la igualdad, los salarios. Y la idea era trabajar todo esto en un movimiento. Entonces para que tengamos... Sí, que nos escuchan en la industria, empezamos por hacer este gran momento mediático que fue la subida de los escalones de Cannes de 82 mujeres que representaban las solas 82 mujeres seleccionadas en competencia en Cannes desde la creación en 1945, en diferencia de los 1700 hombres seleccionados en el festival. Entonces solo era para decir somos más o menos, creo que es como 5%. Hoy hicimos de nuevo el cálculo y las mujeres representan 5% de las mujeres seleccionadas en competencia en Cannes desde el inicio del festival. Entonces con una cifra así no se puede decir ¡Ah, pero se mejoran las cosas! ¡Ya va mejorando! ¡No hay que enojarse! Entonces para decir hay que enojarnos y nos vamos a enojar todas juntas, ahí hay talentos de varios continentos para decir hay varios momentos en la industria que están súper mal a nivel de la paridad, la producción, pero también los festivales, la explotación cinematográfica, la distribución. Lo único que está bien son las escuelas. Si analizamos las escuelas, ahora hay 50-50 las escuelas. No sé, yo me imagino que es lo mismo en España, pero en las clases de dirección hay la mayoría de tiempo más mujeres que hombres, 52-55% de mujeres. ¿Y qué les pasa después? Desaparecen. Entonces también hicimos lo mismo que era crear estudios, muchos estudios para que ya no sea subjetivo, que sea dar algo objetivo de decir qué está pasando a esas mujeres que están en la escuela, por qué desaparecen después y analizar las diferencias de carrera, las diferencias de presupuesto también, que es súper importante y analizar también, y eso fue en un segundo tiempo, qué podemos hacer para también actuar directo en la cuestión de las violencias, porque también forma parte de una razón por la cual las mujeres también van a desviar de su carrera y entonces, bueno, para plantear un poco el contexto es esto y la primera medida fue una medida de subvención también que no existía antes de 2018, que era dar 15% de presupuesto más a un equipo que tenga paridad al nivel de los jefes de puesto, de sonido, imagen, producción, dirección, guión, etc. Hay una manera de calcular esto para largometrajes de ficción, de documentales y de cine animado y esto fue la medida más importante y luego tuvimos que crear herramientas porque todos nos decían pero yo no conozco ingeniera de sonido, mujeres no existen y tuvimos que decirle que sí existían y crear directorios y esto para apoyar y hacer que sirve y hoy sabemos que esta primera medida se sirve y hay que todavía trabajar más. Bueno, pues yo aunque soy gallega llevo casi 14 años desarrollando mi trabajo aquí en Aragón como productora y ahora también como realizadora y un poco yo quiero dar mi visión de cómo es la situación en la comunidad porque aunque sí es cierto que contamos con apoyo de las instituciones públicas también de la televisión privada me ha costado encontrar las líneas en los criterios de valoración en las que se haga referencia a la igualdad de género. Creo que sí, ya levantar un proyecto es de por sí complicado cuando eres mujer lo es mucho más levantar nuestros proyectos contar nuestras historias y en Aragón desde luego queda mucho camino por recorrer en ese sentido. Lo mismo en los festivales es algo en el festival de cine hecho por mujeres el resto de festivales no tiene una ley de criterio de valoración específica en la que se apoyen los trabajos dirigidos producidos o con guionistas mujeres entonces hay una desigualdad bastante significativa. También me gustaría desde el punto de vista de productora y de realizadora que hablásemos de la importancia también de la representatividad de la mujer a la hora de contar las historias que es lo que un poco comentábamos antes de empezar esta mesa que es que creo que es importante también que las historias protagonizadas por mujeres contadas por mujeres narradas por mujeres tengan visibilidad porque el cine tiene un componente social súper importante por el tema de los referentes también es lo que decías hay muchos estudiantes pero que luego los referentes que tienen suelen ser masculinos entonces bueno es un poco ahondar un poco por ahí y como pregunta así parte como que el tema de o sea actualmente como que vivimos un momento muy positivo del cine como español un montón de películas han ido a festivales y muchas de ellas han realizado las mujeres y parece como que ahí claramente ha habido la cuestión de el dinero donde se pone donde se se financia y un sistema de puntos que se ha implementado en el ICA o sea como lo veis vosotras eso desde vuestras diferentes perspectivas o experiencias o sea lo veis como una apuesta que tienen que ir hacia allí el camino es algo como para seguir trabajando en ello sí claro a ver todas las películas llevan puntos quiero decir cuando hablamos de puntos para que no nos confundamos nos decimos que las películas de mujeres tienen puntos y las que hacen hombres no todas las películas se bareman todas tienen puntos todas pasan por procesos de subvención pública y también de mucho dinero privado o sea cualquier industria española desde la FOR hasta bueno más que no como están grabando no voy a decir más marcas pero que cualquier industria española está subvencionada el cine también subvencionada pero no solo se subvenciona al cine y también me gustaría que nos quede claro que 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 el cine es una industria que genera cientos de millones de puestos de trabajo igual que cualquier otra industria en España y que todas las industrias en España tienen dinero público detrás partiendo de esa base he sido que las medidas positivas que se han implementado concretamente en el ICA y en las ayudas públicas al cine y al cine hecho por mujeres no solamente como dirección y guión sino ya entrando hemos entrado también ya en el apoyo sobre todo a departamentos técnicos y jefas de equipo es decir pues lo que comentabais es que no hay directores de foto mentira es que no hay técnicas de sonido mentira es mentira y cuando han tenido que buscarlas porque si no no tenían dinero para hacer la peli de repente han aparecido un montón entonces cuando forzamos a que el espacio de igualdad se abra los resultados son clarísimos este año hemos tenido pues bueno ayer estaba aquí Estibaliz recogiendo un premio por 20.000 especies de abejas que ganó su protagonista en Berlín Carras tuvo un año pasado el suelo de Berlín con Alcarras este año va a ser el Coiset premio europeo quiero decir tenemos una cosecha grandísima de cine hecho por mujeres y no estamos hablando solamente de talentos estamos hablando de derechos y las medidas se van a incrementar van a seguir creciendo porque las relaciones como cima estamos detrás y tenemos mucho trabajo por delante pero también tenemos el apoyo del ICA y hay que salir también concienciando que esto es el camino y que este es el camino el camino de la igualdad en España y en Europa porque en Europa se sigue trabajando lo mismo la ONU el objetivo de desarrollo sostenible entre ellos incluye igualdad de género las elecciones europeas estamos todos en esa línea y el 50-50 que nos hemos puesto todas aquí es el objetivo que por lo menos en España lo tenemos marcado para 2025 o sea que sea 50-50 que pena tener que pensar que tenemos que llegar por lo menos a 50 de 100 pero bueno es el camino si hay que seguir me haces acordar que nosotros nos llamamos 50-50 en 2020 cuando nos creamos en 2018 y todavía existimos queríamos desaparecer era el objetivo pero no no logramos entonces espero que ustedes logran pero si es mucho más lento que lo que esperamos nosotros analizamos cuando creamos esta subvención que más o menos 15% de las películas tenían paridad en los jefes de puestos y hoy es más como 35 entonces va mejorando también pensamos que hay unas producciones que logran tener el bonus pero tal vez no de las mejores formas pero va mejorando también queremos ahora es solo para largometrajes pero queremos que sea también válido para cortometrajes porque el cortometraje representa la emergencia los nuevos talentos y es ahí si no das la oportunidad de esas mujeres de trabajar en cortometrajes no les dan las oportunidades de empezar en la carrera de empezar un trayito profesional bien y también ahora hablamos de cine pero la mayoría de los profesionales que trabajan en Francia imagino que en España es lo mismo trabajan también para televisión para plataformas y esto sería súper importante de involucrar también en este en este movimiento entonces intentamos ahora hablamos mucho con los poderes públicos con las instituciones para hacer que también existan subvenciones para la televisión que son mucho más horas imagínense de producción entonces nos dicen no se va a poder es muy complicado registrar el género de la gente en informática y todo esto pero seguimos cada año pidiendo que forman parte de los datos obligatorios para luego poder también imaginar subvenciones para televisiones y plataformas y comentabas tú Marta la cuestión de los festivales que también ha sido como una de las reivindicaciones de creo que en Cannes como que se firmó como una especie como de acuerdo que era un poco como que los festivales se comprometían a hacer algún tipo como de pues como de cribado o de poner como más películas realizadas por mujeres o sea y no es por ejemplo en el estado en España quien lo ha firmado o no nosotras presentamos una carta de pálida para que la primera de los festivales pero claro hablamos eso de cine de televisión de series pero el público cuando accede accede a las salas de cine y a los festivales entonces si las programaciones de los festivales pues como veíamos en el ejemplo de Cannes que decía el mismo por cien de mujeres Cannes es una cosa terrorífica el número de presencia de obras femeninas es mínimo y no hay excusas entonces en España estamos intentando que los festivales tengan una carta de pálida en algunas comunidades autónomas las ayudas públicas a festivales sí que incluyen el fomento de la presencia femenina no solamente en las elecciones sino también en los equipos de selección de los festivales en los jurados en las charlas etcétera que se busque la pálida pero en otras comunidades autónomas en España existe ese apoyo entonces es importante atajarlo porque volvemos otra vez quién cuenta la historia cómo se cuenta cómo se representa la mujer y los referentes que eso lo hemos hablado antes hablabas antes de se acabó de un movimiento que ha habido con el fútbol femenino este año que es importante es que hay unas niñas pequeñas que juegan al fútbol y les critican en el cole porque son un poco la palabra es tan fea marimacho que serán representadas por jugadoras de fútbol profesional que ganan juegos de oro qué importante es eso para sentir que lo que tú quieres hacer de pequeña funciona pues cuántas mujeres directoras que como comentabas están en la escuela pero si luego están en la escuela no hay referentes no hay a quién te quieras parecer porque al final nos construimos así tú tienes como una imagen de quién quieres ser qué quieres hacer de mayor a quién te gustaría parecerte sin hay referentes femeninos las niñas las jóvenes piensan que no lo pueden hacer o piensan que va a ser muy difícil y eso es de una infantilización que se genera con respecto en este caso a las producciones y al trabajo audiovisual el cine de chicas pues esto lo que le gustan las chicas no sé el cine de tazas pero sí eso lo ha dado mucho y eso lo perro también claro que parece que el cine hecho por mujeres que es como una etiqueta en sí misma que son pues pelis suavecitas muy intimistas de llorar un poquito y tal no es porque solo queramos hacer eso es que no nos llega el presupuesto para más o sea no es que no podamos hacer un Marvel o una peli de terror o una peli de un thriller es que no tenemos presupuesto entonces al final haces el cine con lo que tienes con los recursos que tienes y bueno lo más fácil es dos personajes un buen guión y tiras porque lo que quieres al final es contar tu historia y ser vista y ser tenida en cuenta y meter la patita un poco para que te dejen entrar en esa rueda de señores que son los que mantienen el audiovisual pero no es porque no estemos capacitadas ni porque no nos guste ese tipo de cine sino es porque tenemos o sea hay estudios que tenemos menos de la mitad del presupuesto no sé la cifra exacta pero sé que es una pasada la diferencia entonces luego también hablabas de los referentes y ya no solo cuando hablamos de directoras que al final pues la directora también hay otros puestos o sea yo no sé la gente joven que ahora está a lo mejor acabando el instituto y que puede optar estudiar cine si sabe que las mujeres las chicas que pueden ser sonidistas que pueden ser directores de foto que pueden ser compositores de bandas sonoras no sé si saben que pueden ser eléctricas o sea hay puestos que están como súper masculinizados que parece que en el cine están las maquilladoras las de vestuario bueno directora de producción yo creo que sí que ahí es como el tope de poder que nos han concedido a las mujeres pero ya está o sea es como que en la base hay muchos puestos de mujeres pero según va subiendo es como que está más relegado a los hombres al final son los que toman las decisiones de las historias o sea yo tengo mi bandeja de entrada de emails llenos de no y eso cuando tengo la suerte que me agondego la respuesta a que pues las historias de los proyectos que tú propones a las distribuidoras grandes o las productoras más grandes porque al final las necesitas para tener más presupuesto o para acceder a un ICA y no interesan no interesan porque no porque no hay un hombre detrás y nombres tampoco todos sino los cuatro nombres que al final son los que hacen las películas entonces bueno la representatividad es importante por los referentes y porque nuestras historias merecen ser contadas pero también queremos contar historias las intimistas están muy bien pero queremos contar también otro tipo de historias queremos porque dices tú tener derecho a acceder a un dinero que al final es público sí bueno también va un poco relacionado con romper un poco ese ritmo de camaradería rara que encuentras y que te hace imposible entrar porque al final una producción no deja de ser montada como una mini familia que va a estar unos meses trabajando y al final es natural es normal que tiendas a acoger a la gente con la que tienes confianza con la que has hablado antes con la que te has tomado un álbum en un bar y te llevas bien y tienes buenos referentes y porque al final son producciones que llevan mucho dinero o que lleven pocos mucho trabajo y montar una producción con un equipo técnico artístico etcétera pues bueno al final son relaciones también de confianza entonces entrar en ese círculo de confianza que ha sido monopolizado por los hombres pero porque históricamente los que tenían acceso al dinero por la estructura social eran ellos las mujeres estaban relegadas a otro plano el plano doméstico entonces cuando las mujeres empiezan a acceder al plano profesional en todos los campos de alguna manera ha habido que romper muchas barreras pero en el caso del cine cuesta más porque se incorpora ese elemento del colegio que eso es muy difícil de definir y entonces por eso las ayudas públicas son importantes para que no solamente haya colegios también haya profesionalidad y haya también confianza en que una tía que la ve foto es capaz de coger la cámara y tirarse al suelo como un tío claro que sí lo que es hacer una exposición de fuerza física o una sonidista que tiene que hablar con la pértiga y no tener que escuchar en un plato un rodaje nena vas a poder tú con la percha pues sí puedo con la percha y comacos entonces esas cositas que a lo mejor en otros planos no sería normal escuchar en el cine y en el audiovisual todavía se escucha entonces por eso estas acciones todavía son necesarias y lo que también decimos mucho para convencerlos que todavía no están seguros de que pues sí luchar para más igualdad y paridad es que tenemos un interés también comercial en esto porque analizamos con nuestros estudios por ejemplo que si no hay muchas mujeres en los equipos artísticos y de producción no va a haber muchos personajes femeninos principales en las películas en 2019 nos dimos cuenta que si el equipo es masculino va a haber 38% de personajes principales mujeres en las pelis de 2019 y sube a 50 55 cuando hay una o varias personas profesionales femeninas en el equipo y nos damos cuenta que bueno en las pelis va a haber también visión esteroide gracias va a haber quichés está más fácil sobre los personajes femeninos y lo que sabemos es que si tenemos personajes más diversos si el público se siente conectado con los personajes que ve va a tener ganas de ir al cine y de verse y de entender y de ver su realidad en el cine entonces hablamos mucho creo actualmente de la crisis del cine la gente tiene ganas o no de ir al cine pero tendrá más ganas si se se renueve se renueve un poco también los relatos y la narrativa si podemos si estamos capaces de bueno de cambiar de esto es súper importante lo que dijiste de las costumbres que tenemos de emplear y que es importante saber que trabajamos con gente que sabemos que trabajan bien pero también es tomar riesgo el arte es tomar riesgo y es tomar el riesgo de juntarse con nuevas personas nuevas miradas y eso también es tener equipos artísticos y técnicos más diversos de género pero de todo tipo también de otros orígenes sociales y económicas de otros orígenes geográficas también etcétera es súper importante lo que has dicho en cuanto a los personajes femeninos yo creo que por ejemplo hay problema también con la edad de las actrices que parece que a partir de los 40 desaparecen o sus personajes están supeditados a los hombres de es la mujer de es la madre de es la abuela de personajes actrices mayores que lleven que sostienen la trama por sí mismas o que tengan una historia o poquísimos realmente es como que las actrices a partir de cierta edad desaparecen o que eran ahí diluidas a la sombra de los personajes masculinos o las actrices más jóvenes están por lo que te estoy muy estereotipadas muy sexualizadas entonces eso es terrible y eso es porque la cabeza persona que cae detrás pues suele ser un hombre ¿no? ¿qué les parece? que es perpetuar ese tipo de historias pero luego a la vez quien por lo menos en España quien más va al cine son mujeres mujeres de más de 50 años que también son estudios entonces es cierto que estos colectivos de mujeres que van mucho al cine más que los hombres con unas edades como digo más de 50 años realmente irían mucho más al cine si vieran en la oferta de las pantallas y de las salas pues obras que cuando se sienten más reflejadas y más representadas entonces al final es que es una cuestión de esto es business o sea es negocio que vamos a todos les interesa salí el otro día la acción esta que montaron bueno en Cannes como que fue en origen de de la embajada de Suecia creo que fue de la Instituto Cinematográfico Sueco y en una entrevista sí que decían que al haber posicionado este tipo de acción en esos mismos años fue como que dos películas suecas llegaron más todos los Oscars o sea como decían como que al apoyar una cosa al final es como que toda la industria es como que encaja y bueno también una otra razón más como para la defensa de este tipo de acciones que posicionan al final cualquier cine nacional más allá de la propia nacionalidad y yo sí que quería preguntar un poco como que creo que las mismas organizaciones tenéis como proyectos de laboratorios de acompañazgo de diferentes cosas y luego también está un poco como las actitudes individuales que cada cual puede tomar en diferentes proyectos a la hora de cómo crear diferentes entornos laborales que son un poco las cosas que son necesitarias entonces un poco si queréis un poco entrarle por ahí a ese tema sí encima tenemos varios proyectos de mentorización y de apoyo a la creación cada cima es una asociación que trabajamos sobre todo con las 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 de las socias que es un poco con lo que nos sustentamos todas y luego tenemos diferentes proyectos en los que entran directamente a la organización o Ministerio de Cultura Netflix Amazon etc entonces son compañías que sobre todo Amazon y Netflix que quieren tener presencia también en estos proyectos de de género que también les viene muy bien a ellos para posicionarse como en principio aparentemente empresas que colaboran entonces con Netflix tenemos Cima Impulsa y Cima Mentoring One to One que son unas líneas de apoyo a creadoras que tienen que ser socias de Cima y que presentaran un guión o un proyecto y depende de la línea y tanto Impulsa como Mentoring One to One pues en caso de Mentoring One to One se selecciona un proyecto por cada especialidad entonces tenemos un proyecto de compositora musical un proyecto de editora de foto un proyecto de guionista de documental ficción animación etcétera y cada uno de esos proyectos seleccionados tiene a una mentora que se vincula a la mentorizada y que la acompaña al desarrollo de ese proyecto durante un año aproximadamente y entonces que también es una especialidad es decir una directora de foto como una directora de foto una compositora como una compositora etcétera ¿qué hace? pues hace crear redes crear pues eso romper los espacios de desconocimiento y entrar en el espacio por eso de conocer a las nuevas personas y de la confianza y vincular no solamente al final los proyectos creativos hasta que llegas a levantar una producción son muy solitarios los que tienen que estar componiendo buscando un guion etcétera son espacios muy solitarios que se ayudan mucho a obtener una red por eso las asociaciones son fundamentales para crear redes con CIMA10 que es el proyecto que tenemos con Amazon va dirigido a escuelas de secundar el bachillerato y escuelas de formación audiovisual entonces también pues a los alumnos y a las alumnas se les pide que creen unos guiones vinculados con el decálogo de igualdad que tenemos publicado CIMA10 con el que ha colaborado la Amazon y esos guiones pues bueno se revisan luego ellos los huelan los presentan tienen un premio también al final del año bueno al final son diferentes acciones con las que intentamos un poco dinamizar el conocimiento y las profesionales más allá de que bueno cada delegación tiene sus ritmos sus marchas pero ese es un poco el camino por el que vamos también con el colectivo tenemos proyectos muy parecidos también apoyados por Netflix está por todos lados pero que bueno si es para apoyar proyectos de tutoría también también one to one para apoyar a nuevos talentos que son sobre representados en el cine y en el audiovisual entonces tenemos ese programa intentamos apoyar entre bueno más o menos 50 jóvenes por año y también llevarlos a festivales este año los llevamos en varios festivales para asistir a masterclass que sean también a pesar de la relación one to one con su mentor que pueden también entrar en un entorno de relaciones porque así es en nuestra industria muchos contactos la importancia del networking y todo entonces les hacemos entrar formar parte de una red y también tenemos otro proyecto que forman son muy complementarios que es el directorio que es para dar visibilidad a los profesionales que ya tienen una carrera entonces es diferente público pero que para que puedan visibilarse para que puedan sí ser visible con gente que está empleando y este lo usamos bastante ya estamos felices porque hubo una serie hace poco de una directora que es también escritora que anunció en los periódicos que hizo todo su equipo en nuestro directorio entonces sí sabemos que funciona y es para visibilizar el compositor de música todo tipo de empleos en el cine y también es mucho trabajo moderar la plataforma hacer que todos los trabajos estén reflejados tenemos sectores muy complejos como el cine de animación que tenga trabajos muy precisos de dibujo de técnicos etcétera y es muy importante para nosotros que estar presentes en esos dos temas que es apoyar a que haya talentos emergentes de mujeres y dar visibilidad a las que están pero que a veces no logran a volar no logran tener una carrera importante nos dimos cuenta que muchas mujeres se quedaban en el cortometraje mucho tiempo cuando un hombre va a hacer como dos tres cortometrajes y ya va a pasar al largometraje como hay una carrera que bueno como se dice la funda no se dice igual el techo de vidrio de cristal pues sí que para como explotar este techo de cristal se necesitan herramientas muy sencillas así pero que cuesta mucho trabajo en desarrollar y completar y también lo que hicimos es dar herramientas a la profesión porque nos dimos cuenta que en cuanto a las violencias la gente se quedaba muy sin sin saber qué hacer y entonces escribimos libros con contactos con protocolos para que sea muy sencillo qué hacer cuando alguien te viene a decir que vio algo en el rodaje o que sufrió de una discriminación de una violencia y entonces sí escribimos y elaboramos con las instituciones documentos muy sencillos que compartimos de manera muy larga para que sepamos cómo hacer para reactar en estas situaciones esos son como los tres proyectos más grandes y también seguimos la sensibilización en las escuelas en las empresas para presentar nuestros estudios seguimos cada año presentando nuevos estudios por ejemplo hace tres años hicimos un nuevo estudio sobre la crítica porque hablamos de distribución hablamos de explotación pero si solo hay hombres que critican las pelis falta una mirada en las pelis entonces también para analizar un poco quién decide qué son las buenas películas y también hacemos estudios sobre las representaciones con lo que decía hace poco sobre qué damos a ver en nuestros relatos sobre también la igualdad de género y las discriminaciones así es un poco lo que hacemos bueno y a nivel individual como productora que al final mi labor es conformar un equipo y seleccionar una historia que se va a contar yo por ejemplo en mi último proyecto que es un largometraje que se llama Ancestral el equipo técnico está prácticamente conformado por mujeres de un porcentaje de los 70 80% y el elincués son cinco actrices es íntegramente femenino con actrices entre los 30 y los 70 años creo que darle que las productoras le damos espacio y voz a las técnicas y a las actrices pues también es importante a nivel individual luego necesitamos una peor instituciones pero creo que también es el cambio es nuestra responsabilidad como profesionales también como espectadoras a la hora de elegir el contenido que elegimos que es súper importante al final cuando nos sentamos frente a la tele por la noche en Netflix pues es que hay muchas películas dirigidas por mujeres pues vayamos ahí al filming y a Netflix y veamos ese cine apoyándolo también como espectadores no sé si queréis que estamos hablando si queréis participar alguien hay gente de festivales también bueno ya veo la mano buenos días espero no salir de aquí con más enemigos de los que ya tengo dos cuestiones una en relación a la edad de las mujeres de las actrices en este caso yo creo que este año los dos grandes premios a las interrelaciones femeninas pues la llave el clima y el cuarto va a ser los dos absolutamente para una actriz de más de 50 la actriz más temiada este año en España es una actriz más de 70 en el futuro de los 20 años en el futuro hay un poco de los otros por ejemplo no sé si llevaría este año por París por el 14 o vamos yo creo que se llevará el bollón y probablemente y el otro hoy hay y el otro pero seguramente se lo llevarán a la porquillo o seguramente de todo lo que ha estado bien de todo eso hay creo que está suficientemente representadas las actrices a los hombres no solo representadas y no muy premiadas como salvo si no no es de otra forma como cual no será previo a las trayectorias a técnicos de actrices de menos de 30 porque me pienso y lo que está de otra forma a ver no estoy del todo de acuerdo quiero decir es como aquí en Aragón por ejemplo enseguida pensamos en Paula Ortiz o en Pilar Palomero y decimos vamos cuántas directoras hay pero que no suelen no quiere decir que estemos bien representadas seguimos siendo una minoría en el caso de es cierto Luis Agabasa es una premiada con París 70 está llevándose muchísimos premios hace un trabajo increíble además vi el corto la semana pasada es impresionante yo lo que me refería antes es más a las historias que se les dan a estas actrices mayores al final Luisa está haciendo en París 70 el papel de una mujer que se está muriendo realmente no sabemos nada de ella ni de lo que hace ni de es una mujer que está en la cama muriendo el protagonista es su hijo entonces a eso os me refiero yo por ejemplo en Anciestral en nuestra película las cuatro actrices que son mayores de 50 años que son Emma Suárez Consuelo Trujillo Ana Fernández y Pisa Garza son personajes independientes fuertes por sí mismos que cuentan su historia no son madres de ni mujeres son guías sabemos su historia su trayectoria a eso a lo que me refiero es como por ejemplo en el cine otro día leía un artículo que me parecía terrible de la película Top Gun creo que es que Tom Cruise sigue haciendo su mismo papel que hace no sé 20 años pero su compañera la ha sustituido por una chica joven porque ella no está permitida emergente para nosotras Tom Cruise puede seguir saliendo o no sé cuántos les tiene Tom Cruise ya 60 o no sé pero su mujer o sea la chica que me saldrá el nombre de la actriz no no es válida ya entonces a eso me refiero y así pasa constantemente también le di el caso no sé qué película es que Angelina y Olí hace de madre de un actor y se llevaron un año o sea es que es muy es muy serio lo que pasa con las actrices entonces sí que es cierto que hay actrices como el Caportillo que se acaba hasta que son ampliamente reconocidas en más suaves por supuesto que sí pero seguramente sí ojalá veis aquí una actriz ahora mismo hablando y te diría que están cansadas también de que les dan siempre los mismos papeles de madre de mujer de tal o cuando las actrices jóvenes que hay un montón de actrices de 30 años están siempre súper sexualizadas en sus papeles siempre siempre entonces creo que eso hay que cambiarlo y eso lo cambiamos las creadores que somos mujeres cuando hay un creador o un directivo detrás que es hombre se sigue perpetuando en general estamos hablando en general obviamente de excepciones pero le siguen perpetuando eso y eso es lo que hay que cambiar decirle los guionistas o las guionistas que historias tienen que escribir para determinados personajes es decir el guionista que lo que es chico de 40 y 70 fue la historia de una señora que podía haber hecho la historia de un señor y que le da cuidado a la hija que en este caso es la señora mayor que es de la adolescencia vale eso por un lado yo no sé si también se debe imponer a los guionistas el tipo de papeles que se tienen que escribir para hombres o para mujeres vale otra cuestión que no tiene nada que ver que no tiene nada que ver con esto en la que sí que no tiene nada de acuerdo con la pequeña parte que no puede contar si partimos de la premisa de que el talento no tiene sexo vosotras creéis que los seleccionadores curamos de los festivales más allá de ver la peli en el corto primero venciendo a directo yo lo que creo es que cada persona partimos de un condicionamiento cultural de una experiencia de un bagaje de un todo que nos posiciona delante de las películas para verlas de una manera o de otra en el momento en el que tú generas comités de selección que parten de un mismo tipo como de experiencias vitales eso quiero decir o sea sea lo que sea va a tirar para un lado o para el otro si te hacen un jurado a 25 bomberos o a 25 personas que yo no sé que hayan hecho tres másteres teoría crítica análisis todo lo que quieras en un convenio entonces simplemente como partiendo de esa base generar espacios en los que haya la mayor parte de diversidad yo creo que es una apuesta en derechos humanos democracia pluralidad diversidad tal o sea yo me lo planteo desde ahí porque yo misma por ejemplo o sea quiero decir por ejemplo para mí programar seleccionar películas es una cuestión como de compartir lo que más te gusta pero yo por ejemplo me 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 identifico como que yo tengo ciertos temas o ciertos tics que me generan algo que a otras personas no entonces asumo que eso nos pasa a todos y a todas o sea yo lo vería desde ahí en cualquier caso el talento como dice usted no tiene sexo pero el acceso sí que tiene sexo y género o sea la facilidad de acceder el talento que lo tiene bien y que lo también no tenemos por qué tener todos talento ni será por hecho que todas las películas que han grabado Oscar la ciudad de cine sea de talentosa o sea eso sería otro debate el acceso es lo que no es igualitario y nos lo dan los números y las cifras o sea eso es incontestable y ahí es donde se tiene que trabajar en un caso de un festival yo dirijo un festival de cine también en Valencia y he sido jurada de festivales y programado para otros festivales y banco perfectamente como funcionan las dinámicas y es muy importante que independientemente del criterio del festival que sea un festival de cortos de largos de temática la temática que sea es muy importante la variedad de miradas y las miradas tienen que ser variadas para que luego al público le llegue una representación diversa de lo que está sucediendo en el cine porque si eres un festival de cine que quieres hacer una muestra del tema que sea me da igual tienes que incluir todas las miradas y cuesta buscar más pues si cuesta pero bueno es un trabajo también obliga a que busquemos y cuando busquemos pues encontrame encontremos pues había oportunidad que nos podíamos de morar con el micrófono si he sido jurado en una sección he tenido que ver en el corto he visto en el corto y lo último que eso ha sido enterable si era de un realizador o de una realizadora además si cuando en una sección una que tiene notopatía que no es muy próxima a nosotros que es a la latinoamericana todavía menos me he preocupado antes de ver los fotos incluso antes de tomarme mis otras si era de un realizador o de una realizadora sí, pero eso como jurado está muy bien que lo hagas a ti como jurado ya te ha llegado la selección no, quiero decir a ti como jurado ya te llega la selección casi al festival entonces tú como jurado realmente tienes que valorar las obras que estás viendo pero es importante que los comités de selección de los festivales ya sean diversos para que luego los jurados cuando te han quedado en las películas esa selección ya está hecha y también a la hora de valorar las películas para mí es importante que los jurados sean lo más paritarios posibles a la hora de discutir la película no a la hora de decir hay dos guionistas mujeres tres hombres y sacar aquí el cálculo sino a la hora de comentar realmente las apreciaciones que se pueden ver en una regla de un jurado ahí estamos hablando un poco de la diversidad no de decir vamos a puntuar más o voy a mirar si son mujeres o hombres cuando me estoy valorando como jurado al final la paridad tiene que estar también en el comité de selección en el comité de selección tiene que estar la paridad ahí claro sí, sí, sí totalmente bueno ya nos termina estábamos dos chicas y yo con lo cual no había paridad había mucho más paridad bueno pero con prensa 200 años previos es decir que además por una de las cosas somos amigos y a la otra ha sido un placer conocerla estoy encantadísimo de haber estado en minoría del jurado de todas maneras ya se puede terminar algo que habría que plantearse en los festivales igual que cada vez es más habitual cuando mandas un currículum a una empresa tirando la foto sin salto bajo guapa pero a lo mejor en los cortos en los festivales tendrían que ir sin créditos sin créditos eso no se puede hacer es imposible no sé si es posible es una forma de poder pensarlo no sé si este un realizador una realizadora una china un coreano una persona de no sé dónde alto, bajo o alto, feo yo veo la obra y yo valoro la obra sin con saber de dónde viene y a dónde vas no, pero si tú eres un festival de cine por ejemplo internacional por caso de cortometrajes y estás buscando una variedad en la selección por ejemplo si yo en el caso de mi festival que hacemos la apariencia si yo no mirara dónde vienen las películas sería un festival exclusivamente de cine francés ¿por qué? porque Francia produce a punta pala entonces por cantidad solamente serían películas francesas seguramente dirías pues señores eso ya no entra pero sería cine francés solamente porque vienen muchísimo muchísimo producen un montón hacemos medio metrajes nosotros entonces encima hay ayuda específica a medio metrajes en Francia entonces vienen muchísimos si yo quiero tener una selección variada tengo que buscar la película coreana que igual me han llegado tres una de Taiwán dos de Brasil y hago esa búsqueda y todos los festivales hacemos esa búsqueda consciente de una variedad de la selección en el caso de la procedencia si tenemos internacionales de verdad en el caso de la presentación de género es lo mismo hay que buscarla y para que sea variada de verdad y es un trabajo está dentro de nuestro trabajo de nuestra responsabilidad como como programadoras y como que oficemos al público una sala de cine una firmoteca las firmotecas también tienen esa responsabilidad son sedes públicas tienes posibilidad también de hacer una programación variedad y diversa y es que es ley es justicia o sea es vamos ahí no sé hay una palabra que quieran bueno bueno creo que habéis explicado muy bien como se da dentro del cine lo que en otros ámbitos se puede llamar como nos someten al silencio patriarcal es algo que se da sin que los hombres no necesiten hablar simplemente porque estamos todos atravesados y en especial los hombres por un tipo de pensamiento pues eso patriarcal entonces yo creo que ese silencio solo se rompe de una manera que es como habéis hecho vosotras asociándoos creándoos quiero decir siendo dando voz dando voz a las a las mujeres y dicho esto ya lo habéis explicado muy bien me gustaría saber si creéis que haya habido un movimiento feminista en estos últimos años tan importante hayamos salido tantas mujeres a la calle eso os ha favorecido para que para que esa voz haya sido más más escuchada eso por un lado y por otro si como asociaciones o tú como productora y tal os planteáis también el que haya un tipo de cine de mujer que luche contra el sexismo que es muy importante los referentes para mí me parece fundamental esa lucha para que haya mujeres en el cine en todos los ámbitos pero también que haya un tipo de planteamiento porque la política por ejemplo ya hemos descubierto que no es garantía de que una mujer llegue al poder o en una empresa para que se hagan las cosas de forma diferente aunque también es importante esa visión no no se exista pues tal vez para responder a la primera pregunta yo creo que sí está mucho relacionado lo que pasa en la sociedad hoy y lo que cambia en el cine también en los últimos años por ejemplo en el cine francés siento que llegan muchas mujeres de las escuelas de hecho y que no aceptan lo que aceptaban hace decenas otras mujeres y que va cambiando y es una super evolución y hay que acompañarla porque pues siguen trabajando juntas de varias generaciones que no se entienden varias veces entonces hay que acompañar este cambio es muy muy importante y sí aprovechamos de que el tema del feminismo forme parte de la sociedad que haya tantas marchas que esté más mediatizado hoy es super importante y sí hay que acompañar esa nueva generación de mujeres que exigen igualdad de salario que exigen que haya mujeres en los equipos artísticos y técnicos que exigen que no haya violencias ni sexistas ni violencias físicas etcétera y es muy importante y doy un ejemplo de una directora francesa hace poco que llegó en una producción y exijó que hubiera guardería en sus rodajes porque tenía varias jefas de puestos que estaban vacilando en aceptar o no el trabajo porque sus esposos que también trabajaban en el cine habían favorecido sus proyectos y ellas se quedaban sin saber qué hacer este tema no lo hablamos pero es muy importante también que en el siglo de hoy sigue siendo un freno para las mujeres cuando se supone que ya la seguridad social y todo favorece que no pongamos nuestras carreras de lado pero entonces todo esto está cambiando con el cambio societal y es muy importante y interesante analizarlo si yo lo que comentabas de las historias lo decíamos antes que el cine tiene un componente social de mensaje un componente transformador y el mensaje de las películas es súper importante nosotros por ejemplo en Ancestral es una película es un drama pero es de género fantástico pero tiene un mensaje feminista un trasfondo muy feminista precisamente de rotura con el patriarcado aunque está disfrazado de género fantástico hay un mal ancestral pero estás hablando del patriarcado del sistema que a las mujeres nos ahoga y no nos permite avanzar lo que decías ahora estaría para otro debate pero el tema de la conciliación creo que es clave en que las mujeres accedamos a los puestos de liderazgo dentro del sector audiovisual y en otros sectores también pero en este concretamente creo que son pocos los hombres que renuncian a proyectos o a viajes a festivales o a formar parte de un rodaje para quedarse en casa cuidando de sus hijos normalmente somos nosotras que al convertirnos en madres las que bueno aparcamos un poco nuestra carrera o aceptamos otro tipo de proyectos para el cuidado y eso pues sigue siendo así Sí agradezco mucho tu pregunta porque sin el feminismo no seríamos nada y creo que evidentemente ni las mujeres cuando nacemos me digo feministas ni los hombres cuando nacen me hacen machistas estamos rodeadas y acompañadas de hombres feministas maravillosos que caminan con nosotras y que también el patriarcado nos atraviesa a hombres y mujeres estamos atravesados por el patriarcado y por esa estructura que bueno pues que desde hace muchísimos años se está rompiendo entonces gracias al feminismo hay asociaciones dedicadas al apoyo a la creación femenina y tenemos a hombres feministas también con nosotras en las asociaciones y en el camino entonces sí que entiendo que está claro que vamos a caminar todos juntos y juntas en esto y entramos un poco que te quería creo que se me ha olvidado pero bueno sí que si el movimiento feminista esto no existiría si el movimiento feminista no habría cambio de leyes y si el movimiento feminista no tendríamos las conciencias que tenemos y como también nosotras mismas nos hemos ido deconstruyendo y volviendo a construir en mi caso personal y entiendo que de muchas de las que estamos aquí así que es así pues igual para ir un poco cerrando o sea como el último punto era un poco así como medidas o cosas que creáis que son como los próximos como hitos o cosas así como que estén como en la agenda de las organizaciones un poco como tú nombrabas antes un poco este 2023 ¿no? 50-50 también ahora va a haber como un cambio como de bueno hemos tenido un cambio de ministros y hay como tareas como encauzadas de que supongo que van a estar está pendiente por ahí sobrevolando la idea de la ley de cine ¿no? que ahí como que va a haber que hacer como lo di ¿no? para ver como eso y luego también como en el caso español se estaba nombrando antes de las elecciones que iba a haber también como una ley de que a nivel institucional en organismos iba a haber también como una paridad de cara a juntas y tal que eso pues bueno si al final acaba materializándose supongo que también acabará generando un montón de cosas en la industria al fin entonces un poco como como veía y así como no solo quería decir que lo que tenemos que trabajar más pues por los próximos años es también en los comités en las comisiones de los centros nacionales de cine que decidan cuál pelis van a tener financiamiento entonces es también un lugar donde está difícil actuar porque no tenemos datos de manera muy transparente la mayoría del tiempo entonces para nosotros es un lugar donde hay que trabajar más los próximos años en ver si esos lugares son de verdad paritarios o no y ver si hay una diversidad de gente que compone esos comités de selección y esos comisiones de presupuestos de cine y hay que seguir con todas las luchas en todos los sectores para que haya la paridad en todos esos sectores y también reforzar nosotros trabajamos mucho con el ministerio de la cultura y el ministerio de la igualdad para reforzar las medidas de prevención de las violencias y las discriminaciones para que haya un mediodía de prevención en los rodajes sobre la igualdad y la lucha en contra de las discriminaciones esperamos que anuncien esto pronto porque es súper importante y vemos que hace falta todavía que todos estén sensibilizados a esos asuntos bueno estaba repasando ahora las cifras tenemos ahora se aprobó ya la ley general de comunicación audiovisual y está pendiente de aprobar la ley del cine que se quedó se aprobó el volador en diciembre del año pasado pero bueno no llegó a materializar la ley con el adelantamiento de las elecciones generales y ahora se va a retomar otra vez la aprobación de muchas leyes que han quedado paradas en este año electoral tan raro que hemos tenido y seguirán adelante entonces en el caso de CIMA en la ley del cine sí que hemos intervenido para enmarcar un mínimo de 25% de presencia de Orce Meina solamente por ley independientemente de las de las animaciones de ICA y también esa ley va a estar incorporada dentro del plan de transformación y residencia de la Unión Europea en ley europeas que también están trabajando antes que nosotras por esta implantación de la igualdad de género en el caso del audiovisual y también por otro lado nosotros también tenemos ahora el reto de implantar protocolos de prevención de abuso sexual de género y de poder en el audiovisual que bueno tanto Francia como Austria y otros países europeos van delante ya con ese tipo de medidas en Valencia hay en Valencia perdón en España no hemos tenido un bitum nada por el estilo pero sí que hay evidentemente muchísimos problemas y muchísimos comentarios y denuncias no públicas internas de abusos sexuales de poder y de género en rodajes y en producciones afecta muchísimo más a las actrices por todo lo que comentaba antes Marta al final el sector actoral es muchísimo más vulnerable a estas cosas por la manera que tienen que enfrentarse y ponerse bueno pues afinar muchas veces su cuerpo en las producciones pero todos los sectores todos los departamentos están atravesados por este problemas de abusos entonces estamos empezando nosotras a unificar los diferentes protocolos que se han ido aprobando tanto en Cataluña como en Comunidad Valenciana como en otras comunidades autónomas para hacer una unión total y informar sobre todo como comentabas cómo hay que proceder en casos en los que se vea un abuso de cualquier tipo porque muchas veces ni siquiera sabemos si eso es un abuso si es una agresión si se puede denunciar si no sí que hay muchísimo miedo a denunciar porque evidentemente te puedes quedar sin trabajo y ese es uno de los mayores retos que tenemos ahora por delante desde CIMA y también desde los gobiernos autonómicos y de gobierno central así que espero que poco a poco lo podamos conseguir pero es uno de los terrenos más complicados ahora mismo para poder gestionar bueno yo a nivel a Aragón animaría a las instituciones públicas privadas a los programadores y festivales a que siguesen trabajando y que mejorasen el camino hacia una igualdad real de representatividad de los trabajos realizados por mujeres y nosotras como profesionales como productoras como directoras guionistas pues seguir apostando por contar nuestras historias y contar con el talento femenino y con las profesionales femeninas y mujeres que las hay y bueno queda mucho camino por recorrer pero estamos yo creo que estamos estamos en ello a mi es la cuestión como de mantener el debate abierto o sea como que al final parece como que si no se nombra si no se habla si no tal si cosas como lo deis me parece importantísimo o sea esto debería que se tienen en todos los festivales una jornada así porque es necesaria ojalá llegue un día que deje de ser necesaria pero de momento hace falta seguir poniendo sobre la mesa este tipo de cosas pues gracias 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 aplausos 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 aplausos